Tenemos que hablar de los últimos acontecimientos que han pasado con las restricciones y las posiciones. Los choferes federados, por ejemplo, han manifestado su rechazo a las nuevas medidas que han emitido las autoridades. Ellos van a emitir un pronunciamiento oficial e incluso no descartan el desacato a la normativa. A nombre de las bases del transporte sindicalizado nuestro vehemente rechazo de la manera en que se obra con la relación a las disposiciones de la cuarentena mixta y cuarentena rígida de los días domingo. Nosotros hemos tomado conocimiento que la sala situacional ha propuesto precisamente una vía, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder hacer conocer nuestra voz y en este momento yo no me puedo aventurar porque yo soy respetuoso de las autoridades, de la gente, aunque ellos no respetan a las instituciones. Le digo, vamos a tomar una posición en los próximos días y que seguramente también que lo digan a las bases, pero no le vamos a permitir, reitero, que se aprueben y que se obren de esta manera a espaldas de los sectores sociales. Todas las voces siempre en la Red ATV. ¿Qué dicen los choferes de Aramco? Escuchemos. No tiene coherencia. Podrían dejar libre hasta el día sábado en el mismo horario para que los ciudadanos se abastezcan, para que los ciudadanos realicen su actividad normal. Lo que debería estar completamente prohibido son las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, lo informal, lo ilegal. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo son esos recortes absurdos de horarios que, reitero, solamente crean desempleo y crisis económica. Vamos a aceptar, como siempre lo hemos hecho, respetuosamente las determinaciones que seguramente obedecen a un informe técnico, a un informe de salud, pero reiteramos, desde nuestro punto de vista, eso no va a solucionar el problema de la pandemia. Los choferes del Valle Bajo, por su parte, han anunciado directamente que no van a acatar la norma. Yo creo que eso denunciamos y rechazamos ese decreto departamental que ha salido, no vamos a acatar nosotros. Estamos pidiendo que se modifique. Confusos y molestos, así aseguran sentirse los transportistas del Valle Bajo, quienes expresaron su rechazo al decreto departamental que determina nuevas disposiciones sobre los horarios de circulación. El dirigente del autotransporte señaló que se trata de una determinación que fue asumida de manera unilateral y que perjudica al sector. Adelantaron que no acatarán estas disposiciones. Estamos conjuntidos. Los días viernes sacan hasta las 4 y los días sábados sacan hasta las 6 de la tarde. Nosotros queríamos proponer, no nos vamos a encesar, pero proponer también los días de lunes a viernes trabajar hasta 9 de la noche y los días sábados hasta las 6. Eso queríamos proponer nosotros, pero prácticamente no nos han tomado en cuenta. Nosotros no estamos en contra de la salud, pero también tienen que ver el gobernador, tanto el alcalde de Cochabamba, no es directamente encesar nomás cuarentenas. No nos tomen en cuenta, porque a nosotros, ¿qué hay de los bancos? Nosotros trabajamos con bancos, 90%, y ahora no estamos trabajando. Bueno, hemos escuchado la posición de federados de Aramco de Transporte del Valle Bajo. Ahora estamos en entrevista con el transporte libre. Me encuentro con Germán Huaranga, secretario general, y Mario Ramos, que es también dirigente del transporte libre. Buenos días, bienvenido, Germán. Muy buenos días, aquí al canal de la ATP, agradecer por esta entrevista. ¿Cuál es la posición del transporte libre? Sí, nosotros como transporte libre rechazamos, en primer lugar, el tema de la restricción, porque no ha coordinado con las organizaciones sociales, como nosotros somos el transporte libre y las instituciones. No ha sido coordinado, así que todo está saliendo en las leyes incoordinarias, ya es la segunda vez, por eso rechazamos. No han tomado, digamos, en cuenta lo que nosotros podíamos plantear también, porque realmente estamos... El transporte está golpeado completamente y no sabemos... Ya no sabemos cómo vamos a sostener, especialmente como ejecutivos, a nuestras bases. No nuestras bases dirán la última palabra, no estamos diciendo todavía nada, pero nuestras bases seguramente del lunes para adelante se van a pronunciar y nosotros lo que se pronuncie vamos a llevar adelante. Bien, hay restricciones. Mario, ¿las van a acatar? ¿las van a respetar? Bueno, el servicio local urbano ya ha tomado su determinación, el cual ha dicho que no va a cumplir ya ninguna restricción. Para nosotros ya es insostenible, a la vez es difícil de explicar a nuestras bases, decirles que cumplan después de tanto tiempo que ya no se han metido en restricción y ahora ni siquiera se ha convocado a un COE, prácticamente para nosotros es una imposición. Por lo mismo el sector urbano local ha decidido no acatar ya las restricciones, pero sí cumplir con la disposición de salud, más al contrario, incentivar y exigir a las autoridades también que hagan gestión, que hagan gestión para que no se descuide el tema de la pandemia y de igual manera impulsar las vacunas, que tanto se habla de las vacunas, se ha invertido millones. Hay vacunas y todo eso, Mario, es correcto, pero perdón que te corte, porque ayer justamente demostrábamos que todos los puntos estaban vacíos, básicamente, no sin gente, es un tema importante también que hay que destacar. Ustedes dicen que hay que respetar, Mario, los temas de salud, sin embargo no lo hacen, hemos visto y muchas veces que los vehículos van prácticamente llenos, gente parada y todo, y lamentablemente la situación es muy complicada. Sí, por esa misma razón decíamos que aquí hay una falta de coordinación con las autoridades, puesto que han deducido el horario a una hora pico, y eso lo sabe todo el mundo, para el transporte es totalmente insostenible eso, porque la desesperación de la gente, y lo decíamos siempre, no juguemos con la desesperación porque sabemos que a esa hora muchos salen de su trabajo, están dejando los centros de abasto, y es para nosotros totalmente imposible contener, y no sólo para el transporte, más allá también la autoridad que no está controlando, no hace nada de este lado, el transporte informal ha surgido, ha nacido, ustedes pueden ver en las diferentes paradas a la hora que se destringe, ha nacido mucho transporte informal, taxis que no cumplen con los requisitos, y esos son los que nos hacen quedar mal a nosotros, yo voy a garantizar por el transporte libre que cumplimos al 100%, pero no puedo garantizar por el transporte informal, el cual ya ha nacido, y las autoridades no dicen nada a eso, mientras nos exigen a nosotros que cumplamos, y nos meten en las restricciones, pero el transporte informal hace gala de servicio. Germán, ¿cuántas unidades tienen como transporte libre? ¿Cuántos afiliados son? A ver, no tan exactamente no podrían decir, pero tenemos por sectores, por lo menos el sector trópico debe tener unos 10 mil afiliados, el sector vallalto está a unos 7 mil, vallabajo, todo urbano debe estar por otros 10 mil también, o 12 mil, entonces, yo creo que esa cantidad de afiliados tenemos y están afectados. Realmente, yo le digo, con esas restricciones que están haciendo, tampoco vemos resultados de las restricciones, tal vez hay un poco de... Pero imagínate Santa Cruz, La Paz, están trabajando hasta las 23 horas, ¿no es cierto? Están trabajando hasta las 23 horas en Santa Cruz y La Paz, y Cochabamba no estamos... Bueno, Germán, hemos tenido algunos días más casos que Santa Cruz, teniendo en cuenta que Cochabamba tiene una población mucho más reducida que Santa Cruz también, ahora los números son elocuentes, hemos logrado bajar casi al 50% en estas semanas, con las restricciones que se han hecho en las últimas 2, 3 semanas. De consulta, don Germán, ¿han tenido bajas ustedes por COVID? En el transporte libre no nos han reportado bajas, bajas sí han podido contagiarse, pero han podido superar bajas, no hemos tenido... Gracias a Dios. No tenemos el reporte de bajas, pero sí contagios había, pero en una menor escala en el transporte, por eso decimos, como siempre se dice, el transporte es el foco de infección, pero en los transportes no tenemos bajas, no nos han reportado de ningún sector casi esas bajas, pero sí había contagios y han podido superar. Bien, bueno, ya que ustedes sus propias conclusiones en casa, hemos escuchado la versión y la posición del transporte libre respecto a las medidas y restricciones de esta nueva cuarentena en Cochabamba. Gracias, don Germán, gracias a Mario para estar con nosotros esta mañana.